Eso es lo bueno de nuestra familia, el darnos cuenta de nuestros errores y corregirlos o callarnos para no saturar el aire con el ruido de la desgracia y de los pensamientos que flotan como un hierro asociado. Nadie va a saber lo que hablemos aquí, será nuestro secreto. Soy una mujer moderna, civilizada, sufrí de cáncer y puedo soportarlo todo, pero no le hagas eso a tu papá. No soy un marica, de hecho no soy yo, ¿entiendes? Samuel es marica y quiere pegarme a mí los traumas que hoy lo volvieron así. ¿Qué más daba si lo miraba a mí? En tanto el niño no se diera cuenta y el patrón decidiera dando bien la escuela y la ropa que está tan cara. El resto se acaba, el resto caza. El resto frustra, el resto se va por la puerta de atrás al vaso un viejo. El resto no tiene presión. Oh Dios, espera, no me las dos, tengo otro dinero para ellas. ¿Y qué más quiere que vea? Si ahora, alguien, y te das de lo que el otro día no alcanzó, te vas a expresar el problema con el mundo. ¡Increverte! ¡No sin cuál es! ¡Fuérdeme! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Sólo todo! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡El rey del rollo inferiño! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!